Feria, feria, feria de diversión Moviendo el cuerpo temido, al placer y al amor Feria, feria, feria con emoción La feria te hace bailar, día y noche hasta el final Feria, 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 feria Feria, 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 feria Feria, 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 fer Pero a ti, pero la otra salida es la revolución No, no, no. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.